... ...478 kilómetros por delante y una aplicación en la mano para no perderse nada... ...los senderistas y ciclistas que se acerquen para recorrer el GR247... ...en el Parque Natural de Cazor, La Segura y Las Villas... ...cuentan con esta nueva herramienta. "...son los mejores 478 kilómetros del parque... ...este es el mayor parque natural de España... ...y este, el GR247, es el mayor sendero circular de España... ...la aplicación lo que ha hecho es llevar al bolsillo de cada usuario... ...la posibilidad de contar con toda la información del parque natural". La Diputación de Jaén ha lanzado esta aplicación... ...que han desarrollado desde la empresa GNC Tick4U... ...una de sus singularidades es su uso offline... ...algo muy práctico en zonas con poca cobertura en el móvil. "...puede trabajar offline, no es necesario tener conexión a datos... ...para estar dentro del parque natural de Cazor, La Segura y Las Villas... ...y tener toda la información". La aplicación disponible para los sistemas iPhone y Android... ...permite al usuario construir su propia ruta... ...planificar las etapas y acceder a gran cantidad de información... ...en función de su posición. "...es información geoposicionada... ...o sea, que nosotros, respecto a la ubicación que tenemos... ...nos va a referenciar el resto de elementos". "...en cada momento en donde estoy, me va señalizando todo... ...tanto el recorrido, como flora, fauna... "...puedes descargarte el tras y luego cuando llegues a casa... ...puedes conocer el punto exacto, la distancia que has tardado... ...el tiempo, etcétera". Los visitantes pueden llevar en su bolsillo información detallada... ...de las 21 etapas y las 6 variantes que tiene el sendero. Silencio Perdón Pilaf 28 Gracias.